Las autoridades municipales y los comités de emergencia municipal y local realizan acciones de limpieza en alcantarillados, dragantes o cunetas, obstruidas por la acumulación de basura que los mismos ciudadanos tiran. Todos los operativos de limpieza que se están llevando a cabo, operativos de limpieza en las quebradas, en las márgenes de los ríos, dragados, y también los operativos de limpieza que se dan todos los martes en la noche en los mercados donde estamos sacando aproximadamente 40 toneladas de basura. La botadera de la basura por parte de ciertos ciudadanos que no tienen la conciencia y lo botan en las quebradas, en frente de la casa, en frente de la alcantarilla, esto hace que las alcantarillas y dragantes se tapen y por lo consiguiente cuando viene el agua, pues el agua rebalsa e inunda las casas de habitación. El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos indicaron que las lluvias disminuirán durante esta semana, pero que persisten los niveles de saturación en el suelo, por lo que el sistema de alerta temprana advirtió que es posible deslizamientos en zona de alto riesgo. Hemos notado ciertos cambios significativos con respecto a las lluvias que se han presentado los últimos días en el territorio nacional, especialmente la semana pasada. Para este día de hoy, miércoles, las condiciones de acumulado de agua bajan considerablemente, sin embargo, algunas lluvias y chubascos con actividad eléctrica se van a seguir presentando en la región del sur, siempre en la parte suroccidente, ahora van a ser algunas áreas de la región central y en el oriente del país, pero podríamos decir que nada importante, nada de inundaciones. El resto de las regiones, tanto la parte noroccidente, allá por Cortés, el norte, Atlántida, Islas de la Bahía, Colón, esas zonas estarán en condiciones secas. Señaló que las precipitaciones han azotado casi todo el territorio nacional, afectando en las últimas semanas a más de mil personas. Bueno, por los momentos, no por los momentos, siempre durante, desde la parte del riesgo, se tienen detectadas aproximadamente 500 colonias en riesgo en la ciudad. La ciudad tiene 1.200 barrios, colonias y comunidades y asentamientos, aproximadamente 1.200 y de los cuales aproximadamente 500 están en verdadero riesgo. Las autoridades de Honduras redujeron ayer martes el nivel de alerta ante la disminución de las lluvias, dejando por lo menos 200 familias afectadas, por lo que el sistema de alerta temprana advierte posibles deslizamientos. Con imágenes de Víctor Chirino se informó Paula Cobosco, de Noticias Trata, Canal 6, siempre es primero.